Finalmente... Tengo un iPhone. Finalmente logré obtener lo que tanto quería. Realmente me lo merezco. Trabajé muy duro para conseguirlo. No puedo esperar para usar mi nuevo iPhone. Ah... Gopiko, cha cha, Gopiko, ah... Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Te lo pido. Te lo pido. Te lo pido, Roaringa. Trabajar con imensas con час de panó useless, y claro que bailan el troll령. Trabajar con Italiado ins diagnosis yendo. Y ya se hypothesis se fue llorando Мureka e Veggie. Vamos a eliminarстр силas de Vuneelas. Y ya media 커프 con estas vuelvas.